En la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizó la presentación del libro La Palabra, Herramienta y Arma, Manual de la Comunicación Oral, Escrita y Corporal, del periodista Galo Terán. A través de mi carrera como comunicador social de 32 años más o menos de ejercicio y también como catedrático hemos hecho investigaciones y hemos detectado que lamentablemente el nivel de comunicación de nuestro pueblo es bastante bajo. Ecuador es uno de los países menos expresivos de la región. La obra pretende un análisis sobre la forma en cómo se utiliza el lenguaje en el país en los procesos de comunicación. Lastimosamente a veces se entiende que la comunicación social es solamente la parte informativa y nos olvidamos que en definitiva es desarrollar todas las capacidades que tiene el ser humano. De esta forma el autor analiza y hace un diagnóstico sobre el contexto en el que se desenvuelve la comunicación en el Ecuador. En un contexto que busca identificar el fenómeno sociocomunicacional en el Ecuador conectado con el cultivo y ejercicio del lenguaje se inscribe la edición de la obra La Palabra, Herramienta y Arma, Manual de la Comunicación Oral, Escrita y Corporal en donde el autor realiza un diagnóstico de la actual situación comunicativa por la que atraviesa el país entendiendo que el nivel...